Y muy bien, seguimos la secuencia, somos los mismos, estamos entrando en calor Si hay un colado por aquí, te quiero pedir que por favor te vayas a este video Veas la introducción y entiendas la secuencia de videos que yo estoy armando y para qué los estoy armando Así tú cuando quieras hacer una pregunta, la hagas con coherencia y yo poderte responder con coherencia Lo que vamos en la onda, bueno entramos ya en candela, ahora viene el tema del lado de la gasolina Pero tenemos un pequeño problema con este video y es que se me prolonga demasiado, literalmente es la tercera vez que lo grabo La primera duró, primera y segunda vez duró una hora, procuraré que esta dure al menos 59 minutos Bueno, lo que sí te voy a explicar ahora mismo por qué se me está prolongando el tema Y es que la información es muy básica, la información es muy concreta Pero esta información se involucra en los demás sistemas Entonces una cosa lleva a la otra y bueno, se me va prolongando el video Entonces voy a precisar con la mayor precisión que pueda el contenido de la información que nos interesa Y de último, al terminar el video te voy a dar unas anécdotas, unos casos que yo resolví Y lo recuerdo muy bien y fue analizando e interviniendo el sistema de la bomba de combustible O ya venía la falla porque intervinieron en este sistema y el problema no estaba aquí Entonces vamos a empezar con la diapositiva Mía vez en la revisión de las fallas, esta diapositiva ya la viste en el video anterior Quiero saludar a uno de mis seguidores que está activo en el canal Desde el principio del canal, él me hizo una crítica que yo acepté Porque él me pidió que pusiera este puntero más grande Pero hermano Zenik, no puedo ponerlo más grande Esto es todo lo que me da Bien, ya viste esta diapositiva, me salto a la introducción Vamos directo al tema No quiero que el video sea más largo Este es mi triángulo estequiométrico Es mi esquema mental Es el orden que yo uso para identificar por donde voy a comenzar la revisión de la falla No hay un orden específico No es que del triángulo vas a empezar por donde yo te esté diciendo No, no vas a aplicar el orden de estos videos tampoco El orden que vas a tomar de por donde empezar La revisión de por cual camino tomar Eso te lo va a decir el contexto que te esté dando el vehículo Recordemos que son tus sentidos, tu oído, tu olfato Y tu experiencia lo que te sugiere Cuál es el problema del vehículo y por donde empezar Y a continuación de eso vas a recurrir a herramientas de confirmación Que sustenten tu sospecha Bien, aquí está el triangulito, ya lo viste Entonces me voy saltando diapositivas para ahorrar tiempo Bueno, ya hablamos en el video anterior del aire Ahora le toca la línea de la gasolina Vamos a analizar el sistema de gasolina Y entramos en las diapositivas Es fácil entender que el motor necesita gasolina para funcionar Más allá de la explicación que ya venimos analizando Es algo obvio que el motor es una máquina de combustión Sin embargo, aparentemente lo difícil es relacionar este hecho con la falla Sabemos que el motor utiliza gasolina Sabemos que es una máquina de combustión interna a gasolina Sin embargo, hay fallas que no relacionamos con esto Parecerá que se nos olvidara que es un vehículo a gasolina Como por ejemplo, un caso que te voy a explicar al final del video Pero hubo un caso, llegó a mi taller Una camioneta de altísima gama Que presentaba fallas en la transmisión automática Hacía extraños en los cambios Golpes, pateaba en retroceso, etc Y yo solucioné ese problema Después que habían bajado la caja automática varias veces Yo lo solucioné analizando este sistema que te voy a mostrar a continuación Entonces, si el sistema es la gasolina Si nuestra experiencia nos dice que empecemos a revisar la gasolina Vamos a aplicar este lado del triángulo Entonces, primero, contexto y análisis de un sistema tradicional Mira como resalté tradicional Y lo puse entre comillas Porque a esto le llamamos tradicional Sin embargo, esto es un dinosaurio prehistórico De más de 30 años El sistema carburado Vamos a suponer que estamos revisando un vehículo a carburador Y detectamos que vamos a empezar la revisión por la línea de la gasolina Entonces, ¿qué podría fallar? ¿Qué revisaríamos acá? Bueno, tiene el tanque El flotador va metido en este hueco Sale del flotador una tubería Una manguera Pasa por un filtro Pasa por una bomba mecánica Que se mueve por el cigüeñal Va a conectar al cigüeñal A continuación, otra tubería Y llega al carburador Entonces, tenemos un problema acá ¿Qué revisamos? O es el carburador O es la bomba de la gasolina En casos muy, muy puntuales Tal vez el filtro Y en casos muy, muy, muy extremos Una tubería rota o tapada O no tiene combustible Pero de aquí no sale O es gasolina O es carburador O es la bomba de la gasolina Así, o sea No hay más que investigar En cambio Venimos a un sistema moderno Lo empezamos a revisar Como si fuera, entre comillas Un sistema tradicional Entonces, ¿qué podría ser? La bomba de la gasolina Una tubería que sale Un inyector Y una tubería de regreso Entonces, ¿qué buscaríamos en este caso? Buscaríamos que la bomba funcione Y que el inyector inyecte Así mismo como en el sistema carburador O es bomba de gasolina O es carburador Que aquí es el inyector O es bomba de gasolina O es inyector Porque lo estamos viendo Como si fuera Un sistema precario Viejo Prehistórico A partir de ahora No voy a volver a usar Un sistema tradicional Porque el sistema tradicional es Esto que te voy a mostrar Bueno Yo esto lo estoy improvisando No lo estoy leyendo Pongo imágenes ahí Y después veo Que se me va ocurriendo Pero puse esto Porque cuando vemos esto así Esto es lo que pasa El mecánico empieza a tirar flechas A ver si una se la acierta al blanco Y ni cerca Como por ejemplo Bueno No prende la bomba de la gasolina Listo Porque le puso el oído al tanque Y le dijo al ayudante O al cliente Dale arranque Y no se escucha La bomba de la gasolina Entonces Es la bomba de la gasolina Compramos otra bomba ¡Sas! El primer flechazo Ni cerca del blanco Entonces resulta que esa bomba No es Esa bomba es china Tiene que ser la bomba original Del vehículo La bomba original Hay que comprarla en Estados Unidos Se tarda dos semanas en llegar Y bueno Al fin llega Tres semanas después Otro flechazo Y no prende tampoco Porque no es esa original Tiene que ser la original Del color de la camioneta Y se pide la bomba Y se cambia la bomba Y se cambian Diez mil millones de bombas Y ninguna es Porque el problema No siempre es aquí Lo que pasa es que lo estamos viendo Como si fuera un carburado ¿Por qué pongo esta imagen acá? Para recordarme De comentarles esto Un caso que me contó Un suscriptor de Youtube Que incluso Se acercó aquí A donde yo vivo Y compartimos Unas conversaciones El me dice El vehículo No funciona Llega el mecánico Le cae a golpes A esto Y el vehículo Prende El mecánico Deja de darle golpes Y el vehículo Se apaga Acto seguido El mecánico Sin más Usa la lógica Y le dice Es la bomba De la gasolina Lo que está dañado Viste que le di golpes Y funcionó Afortunadamente Yo Traje una bomba De gasolina Que te la voy a vender Y solucionamos El problema El me llama Me dice eso Y yo le digo Que despacha A ese mecánico Que o lo quiere robar O no sabe Lo que está diciendo Porque esta tapa Que está acá Está aquí Aquí está la tapa Y la bomba Está sumergida En el tanque O sea Aquí le podemos pegar Con el martillo De Thor Y el impacto No va a llegar aquí En efecto Él me hizo caso Y luego De empezar a revisar Guiándose Por la asesoría Que yo le iba dando Ya esto fue Después Por Whatsapp Le di mi asesoría Conseguimos el problema Y no era Ni siquiera era por acá Era un sistema Antirrobo Que se había activado Y había neutralizado El vehículo Programado Con la bomba De la gasolina Porque así se programó Eso Se los voy a explicar En otro video Que vendrá Más adelante Bien El sistema tradicional Es así Así es el sistema tradicional Así es que lo debemos ver No solamente la bomba Y el inyector Es todo esto Todo este sistema Sensores Viste que es la misma Diapositiva Del video anterior Del video De la línea del aire La misma diapositiva Porque se hermanan Los sistemas Van hermanados Y aquí también Participan Absolutamente Todos estos sensores Un sensor De estos Que falle Puede afectar El sistema La computadora Administra el aire Administra la información Que le dan Todos estos sensores Y ella es la que controla La bomba De la gasolina Entonces un sensor Que tenga un problema Me da un registro errático La computadora Puede tomar Una decisión errática Del funcionamiento De la bomba De la gasolina Por ejemplo Voy a dar Uno de un millón De ejemplos Que se me podrían ocurrir Por eso es que el video Se me prolongó En las grabaciones anteriores Pero por ejemplo Acá tenemos el sensor De temperatura Del refrigerante El sensor Le dice a la computadora La temperatura Nominal Del motor La temperatura Que tiene el motor En ese MS En esa fracción De segundo La computadora Cuando prendemos El vehículo En la mañana Sabe Que el vehículo Está frío Toma La información Directa De este sensor Y esa información La compara Con los demás Sensores Este sensor Le dice A la computadora Por ejemplo El refrigerante Está a 20 grados A 20 grados centígrados Y tenemos El sensor IAT Por acá Que no lo veo Por acá Tenemos un sensor El de temperatura Del aire Que le dice A la computadora Que la temperatura Del clima Está digamos A 30 grados centígrados La computadora Ahí Y todos Le van dando Información Pero me quedo Con esos dos La computadora Puede decir Bueno El IAT Me dice Que la temperatura Del aire Que le entra Al motor Está a 30 grados El sensor Me dice Que el motor Está a 20 grados Hay coherencia Hay coherencia En esa información Prendemos Entonces ¿Por qué piensa La computadora? Este vehículo Está frío El motor Está frío El clima A 30 grados El motor A 20 grados Está frío En base En base A esa información Ella Va a controlar El suministro De combustible Cuando el motor Calienta Que llega a 100 grados 80 grados Después El sensor Le va diciendo A la computadora Los cambios De temperatura En determinado momento Le dice Bueno Ahora está A 100 grados La decisión Que la computadora Toma Para suministrar El combustible No va a ser La misma Que cuando estaba A 20 grados A medida Que aumenta Un grado De temperatura Las decisiones Van cambiando Un motor En frío No es El mismo Que cuando Está en caliente Entonces ¿Qué pasa Si este sensor Se daña Empieza a dar Un registro Errático O simplemente No No da Ningún registro La computadora No sabe Si el motor Está frío O caliente Vamos a suponer Que el sensor Está dando Un registro Errático Vamos a suponer Que el vehículo Está frío Estaba integrado El motor Pero el sensor Por error Le dice a la computadora Que el motor Está a 80 grados De caliente Cuando en realidad Está frío Estaba integrado La computadora Va a suministrar La cantidad De gasolina Necesaria Cuando el motor Está caliente Y cuando el motor Está frío Necesita mucha Más gasolina Para prender Entonces ¿Qué consecuencias Me va a tener En el arranque En el arranque En frío Que el motor No va a prender Va a prender Ya cuando la batería Se esté descargando Pero no va a prender Porque no tiene La cantidad suficiente De combustible Que necesita En frío Porque este sensor Le está diciendo Que el motor Está caliente Entonces La mezcla estequiométrica Se perdió No es estequiométrica En ese momento Y así mismo Vienen muchos más errores Porque este Le puede estar La información Que le da a este La computadora La compara Busca coherencia Busca una lógica Entre el sensor De temperatura Del aire Que es el que le dice La temperatura Que está entrando Del ambiente Y muchos otros Sensores de temperatura Que mientras más modernos Son los vehículos Más tienen Aquí vemos uno solo Pero Si el motor Tiene dos bancos Tendría dos sensores Solamente Para el refrigerante Para la transmisión De la caja automática Puede tener Uno o dos más Para la transmisión Sincrónica Que usa Aceite muy pesado Puede tener Un sensor de temperatura Más En fin Todo Tiene que ver Absolutamente Con todo Y en este caso No prende el vehículo Llega el mecánico Mete el medidor De presión Tal vez No le dé presión Porque la computadora No está Pidiendo presión Entonces ¿Cuál es la conclusión? La bomba de la gasolina Está dañada Cuando en realidad No tiene absolutamente Nada que ver Ni nos acercaríamos Con un buen escaneo Ni siquiera nos acercaríamos A la bomba de la gasolina Cambiamos este sensor Revisamos cableados Revisamos sensores Aquí estaba el problema Esa es la lógica Que yo quiero Que todos los que están Viendo este video En determinado momento Empiecen a desarrollar Pero bien Tenemos Ya en efecto Hemos revisado Y si el problema Es aquí Hay que No es ningún sensor El problema es En el suministro De combustible Bien ¿Qué es La variable? ¿Cuál es la variable? Mejor dicho ¿Cuál es la variable Que se debe buscar? No es solamente Caerle a golpes A esto Y que prenda La bomba A la gasolina Tenemos que buscar Presión Principalmente En otros videos Que vienen más adelante Voy a explicar esto A detalle Específicamente Cómo Buscar fallas Revisar fallas Fugas Presiones Etcétera Consumos Amperajes Etcétera Pero la variable Que tenemos que buscar En el sistema Es presión Para empezar Para empezar Presión Bien Tenemos un problema De sensores Por allá Por aquí El que sea Ese problema Hace que la presión Baje Listo Está bien Ya llegaremos A ese punto Pero primero Tenemos que saber Cuál es la causa Que está haciendo Que la mezcla No sea estequiométrica Tenemos baja presión Medimos presión Tenemos baja presión Y después Vamos a ver por qué No es que de una vez Vamos a cambiar la bomba De la gasolina Si hay que cambiarla Se cambia y punto Pero Eso Yo quiero que cuando Ustedes compren Un repuesto Es porque estén 100% seguros De que hay que cambiarlo Yo quiero que ustedes Tiren la flecha Y la flecha Llegue justo Al medio De la mitad Del radio Del blanco No quiero que estén Adivinando Ni comprando repuesto Que no tengan que comprar Entonces Lo primero Que tenemos que Investigar Es la presión Y ni siquiera Eso Lo hacen Algunos mecánicos Ni siquiera eso De una Cambian la bomba Sin probar presión Ni nada Pero bueno Hay algunos que si Ustedes de ahora en adelante Lo van a hacer Van a conectar Su medidor de presión En el otro curso Yo les explicaré Cómo se mide la presión Pero Aunque midamos presión ¿Cuál presión debe haber? Porque Yo conecto Mi medidor Me llega 50 libras Yo no sé Si eso es mucho O es poco Tengo que precisar La presión Que necesito Para saber Si la que tengo Es ideal o no Si es un problema O no O sigo buscando En otro lado Entonces siempre hay que acudir A los manuales A internet Ya decir a los manuales Es mucho Porque sacar el celular Meterse en Google Poner las especificaciones Del vehículo Y ya Y lo que queremos buscar En este caso Presión de bomba de gasolina Ya saldría la información Ahí Entonces siempre hay que precisar Lo que nosotros queremos Para conseguir Lo que Lo que de verdad Estamos buscando Bien Este sistema De combustible Es muy viejo Digamos que esto es lo que vino Después del dinosaurio Del carburador Pero uso esto Porque Aunque ya este sistema No existe Y ahorita lo vamos a explicar Pero aunque no existe Así como lo ven en la imagen Hay que tenerlo en mente Hay que tenerlo en cuenta Aunque ya no lo vemos Si existe Y está escondido Está por ahí En algún lugar Vamos a ver Tenemos Este es Un Un riel de inyectores Dos rieles de inyectores Conectados Por una tubería común Cada riel es de Cuatro inyectores Uno Dos Tres Cuatro Aquí Y cuatro aquí O sea Es un ocho cilindro En B Entonces Que características Tiene Que elementos Tiene Las líneas de combustible Que vendrían siendo Esta Esta Dice aquí que es el retorno Por lo tanto Esta vendría siendo El que viene del tanque Tenemos Los rieles O las rampas Como les digan ustedes Tenemos una tubería común Esta comparte La presión de las dos Lleva El combustible De un lugar a otro Porque por aquí viene Entra por aquí Surte estos inyectores Pero sigue Pasa por aquí Llena esta flauta Donde están estos inyectores Y se regresa Al tanque ¿No? Aquí tenemos El regulador de presión Así como su nombre lo dice Se encarga de regular La presión Vamos a explicarlo A profundidad En los videos Que vienen ¿Y esto qué es? Y yo Quise meter Esta diapositiva Aquí Que no tiene mucho Que ver Con el tema Porque Le pregunté A un mecánico Que era esto Y me dijo Que era Otro regulador Y yo Bueno Pero si tiene un regulador Aquí ¿Para qué es este regulador? ¿Por qué tiene dos reguladores? Y el mecánico De verdad Me dio una explicación Bastante extensa Lo que estaba Era Adivinando Se inventó Una historia Que se la cree Él nada más Porque esto No es un regulador ¿Qué sentido tiene? Que tengo aquí Un regulador En esta flauta Pero esta flauta La tengo conectada Con esta Es decir Estas dos flautas Son una sola Porque están unidas Por aquí El diseño del motor Hizo que se dividieran Pero están unidas aquí Si cada una Necesitara un regulador Serían independientes No existiría esta tubería Pero están unidas Esto es una sola ¿Por qué va a tener? Imagínense que esto Está soldado aquí Y es una sola Largota hasta acá ¿Para qué tendría Dos reguladores? ¿Por qué? No tiene sentido No tiene dos reguladores Esto no es Un regulador Esto es Nada más Y nada menos Que un amortiguador De pulsaciones Esto ya ustedes No lo van a ver A simple vista Como se vería aquí Porque esto Si existe Pero ya no existe De esta manera física Ahora O hoy en día Con los vehículos De alta gama Ahora esto Incluso es una pieza Electrónica Es un sensor Puesto en algún lugar Bueno Infinidad de opciones ¿Y qué función Tiene esto? La voy a explicar Aquí tenemos Una presión estándar Digamos Vamos a inventarnos Una presión Vamos a inventarnos Una presión De 40 PSI 40 PSI Una presión estándar Ahora Un inyector Abre Y cuando Este Cuando el inyector Abre Esa presión Que está acumulada ¿Qué le pasa? Se cae Esta presión Se cae Como la presión Se cae ¿Qué hace el regulador? Bloquea El retorno Para que esa presión Suba Pero Cierra el inyector Y ese bloqueo Que hizo el regulador Para que la presión Subiera Hace que la presión Aumente De 40 PSI Hacia arriba Cuando aumenta Hacia arriba Cuando se pasa De 40 PSI El mismo regulador Vuelve a aliviar Un poco Para que la presión Baje Pero la presión Cuando baja Abre otro inyector Y así sucesivamente Esta presión Sube y baja Sube y baja Sube y baja Sube y baja Si ponemos Un medidor de presión Esto lo pueden ver ustedes Si ponemos Un medidor de presión A ver Si tenemos Este medidor de presión Vamos a suponer Que lo conectamos Y la presión Está ahí Ustedes van a ver Que esta aguja No oscila Primero El medidor de presión Tiene que ser De glicerina Pero Van a ver Aparte Que la aguja No se mueve Llega aquí Y tiene una mínima Oscilación Muy pequeña Esa mínima Mínima Oscilación Tan pequeña Es Gracias A este señor Al amortiguador De pulsaciones El absorbe Esos picos De presión Baja Y alta Que se producen En esos cambios Que está haciendo El regulador de presión Esto Esto como les digo No existe Así físicamente Pero Si que existe Y hay que ser Bastante consciente De que existe Mientras más Información Dominemos Más fácil Va a ser Detectar una falla Una falla fácil No quiere decir Que se va a detectar Rápido No siempre va a ser así Van a ver vehículos Que les va a tomar Días Semanas En detectar La falla Porque la revisión Se puede prolongar Un día Dos días Pero siempre Ustedes Guiándose A B C Teniendo bien En claro Lo que están haciendo Un mecánico Que diga Que este es otro Regulador Se puede meter En un problema Porque va a estar Adivinando Se dañó este regulador Sigue la falla Cambiar el otro regulador Que otro regulador El otro Pero si eso No tiene otro regulador Si, si tiene Entonces hacen Que esto Se lo ponen aquí Y no son iguales Se ven iguales Pero cada uno Es diferente Entonces si le ponemos A este otro regulador No sé que problema Pueda tener Pero se puede empeorar Uf Como me encanta Hablar de este tema Como me gusta Hablar de esto Ojalá Todas las personas Que aprovechan Esta información Me busquen Y nos tomemos Un par de cervezas En algún lugar Hablando de esto Fallas estratégicas Son fallas castigo Y fallas de seguridad Que son Fallas estratégicas Bueno Vamos a ver Vamos a empezar Con las fallas de seguridad Pongo esta imagen Porque Yo en algún momento Escaneando un vehículo Me encontré Analizando los datos En vivos Me encontré Este monitor En el escáner Es decir En el escáner Encontré el medidor De gasolina Wow Y esto que hace aquí Nunca entendí Nunca investigué Pero lo cierto Lo cierto es que Si en el escáner Está esto Significa que La computadora Es consciente Del nivel De gasolina Recordemos Como lo dije En un video Que nosotros Con el escáner Vemos Vemos lo que La computadora Ve Y si la computadora Ve esto Y es consciente De esta información Para qué Para qué usa ella O sea Por qué ella Tiene que ver esto La verdad No lo sé Puedo tener miles De ideas Y una de ellas Es Que si el tanque Está vacío Así La computadora Puede pensar Para qué Voy a prender La bomba De la gasolina Si no hay gasolina Y ahí llega El mecánico Y ve que La bomba No prende Y la cambia Entonces El medidor Se puede dañar El vehículo Tiene combustible Pero como El medidor Está dañado O el tablero Está dañado No marca el nivel La computadora No ve el nivel Y si dice Si yo no veo El nivel De gasolina Para qué Voy a prender La bomba De la gasolina Eso me llamó La atención Nunca lo corroboré Pero También es importante Que vean Como yo Voy conectando puntos Por otro lado Estos vehículos Todos los vehículos Del mundo Antes de venderlos Le hacen pruebas Como esta Ya esto Ustedes lo saben Los estrellan Y los estrellan Y los estrellan Y analizan Entonces Mira como se estrelló Este vehículo Tal vez Este vehículo Así estrellado No se apague El motor El motor Se destruye Pero No se apaga Entonces No se apaga Se rompen los inyectores Sale un chorro De gasolina Le cae a la fusiblera Y bueno Se incendia O Se rompe una manguera Por aquí Y hay gasolina Por todas partes Si sigo contando Se va poniendo peor Entonces La computadora Tiene sensores De impacto Que si detectan Un choque Pueden Bloquear Apagar Abortar El sistema De combustible Y por qué Digo esto Porque Hay vehículos Lo he visto Más que todo En Ford Lo llegué a ver En un Mustang Y lo llegué a ver En un Ford Fiesta Tienen botones De seguridad Que están escondidos Por ahí Donde Si hay un impacto Ese botón Se dispara Y el vehículo No vuelve a prender Hasta que el usuario Le dé manualmente A ese botón Que se disparó Es como el botón De las puertas Pero está escondido Por ahí Y ese botón Cuando se dispara Es un gatillo Que cuando se dispara Bloquea La bomba De la gasolina Hasta que no se le dé Manualmente No vuelve a prender El vehículo Y yo lo descubrí Adivinen cómo Ya cambiamos Cinco bombas de gasolina Y no prende el vehículo Empecé a investigar Y me conseguí eso Le di al botón Y prendió Cobré Más yo Por darle al botón Que el mecánico Por cambiar Las cinco bombas De gasolina Yo no cobro Por lo que hago Sino por lo que sé Al igual que usted Bien Fallas Castigo El sistema EFIT Tiene como razón de ser Preservar el medio ambiente Lo más posible De la capa de ozono Nos queda solamente Un poquito Y para preservar Ese poquito Ese pedacito Que nos queda Hacemos que los vehículos Sean menos invasivos Menos contaminantes Reduciendo la emisión De agentes contaminantes Al ambiente Eso se lo toman Bastante en serio Más que todo En Estados Unidos Y preservar también La integridad física De los ocupantes Entonces La función del sistema EFIT Como tal es Consumir la menos cantidad Posible de gasolina Y preservar la vida De los ocupantes Bajo esa función Tenemos que relacionar Cualquier falla Con un riesgo Que haya De exceso de contaminación O De seguridad Para los pasajeros Por ejemplo Un vehículo Contaminando así Humeando más Que una locomotora El tablero del vehículo Está así Este vehículo Obviamente Está contaminando Y la computadora Le está avisando De todos los idiomas Que pueda Si este vehículo No se atiende De inmediato No se detiene En determinado momento La computadora Puede decidir Abortar el funcionamiento Del sistema En general Del sistema EFIT Porque ya esta contaminación Va en contra De la programación Que tiene la computadora Si el sistema Está diseñado Para contaminar Lo menos posible Y el vehículo Empieza a hacer esto Va en contra De los intereses De la computadora Te lo va a ir avisando Así Pero va a llegar Un momento Que te puede bloquear El vehículo Y te lo apaga Y una manera Podría ser Apagar la bomba De la gasolina Pero Vamos a suponer Que ese vehículo Está viajando Con la familia Esta falla Esta falla Tal vez se acaba De presentar Tal vez tiene tiempo Tal vez no Se acaba de presentar Tal vez Y en ese momento Va en la calle Va en la ruta Están viajando Las familias Hay tres nenes A bordo Entonces Si apagamos La computadora Puede pensar Si apago la bomba De la gasolina Puede entrar en peligro La vida De los ocupantes Ahí tengo Un conflicto De interés No quiero que contamine Pero si los bloqueos Si aborto Pueden entrar en peligro La vida De los ocupantes Y eso también Va en contra De la programación De la computadora Entonces Bueno Ella podría decidir Reducir el funcionamiento La eficiencia De la eficiencia Del vehículo A un 50% Para que Empiece a contaminar Un poco menos Pero Que el usuario Que el vehículo Logre llegar al destino Y como podría reducir Un 50% menos Bueno Si la Presión nominal De El motor Es 50 psi De libras De presión De combustible Se puede bajar A 25% Va a seguir funcionando Pero no va a tener El mismo rendimiento Sin embargo Va a poder llegar A su destino Aparte También se llama Fallas castigo Porque Con una falla De este tipo El usuario No tiene otro remedio Que preocuparse En llevarlo al taller Ya que el funcionamiento Del vehículo No es igual Muchas personas Yo lo he hecho Todo el mundo Lo ha hecho Sigue circulando El vehículo Con la luz De servicio Encendida Porque Aunque esté Encendida la luz El vehículo Anda De lo más bien Pero si la luz Está prendida Significa que Está contaminando Y dependiendo De que tanto Está contaminando Así el vehículo Ande bien En determinado momento Si yo no lo detengo Si yo no lo escaneo Si yo no me preocupo Por eso La computadora Se va a encargar De que si me preocupe Por eso Entonces En conclusión Si una falla Un problema Va en contra De la contaminación Ambiental Y la seguridad De los ocupantes Eso puede resultar En una falla Inducida En el sistema De gasolina Bueno Esto Ya lo podemos Leer Gracias por todo Ahora Te voy a contar Una anécdota Personal Que me ocurrió Y yo la resolví Pues Analizando Esto que te acabo De decir Disculpame Que se vea así Pero dependo De la luz natural Y ya es de noche Y no quiero perder La onda De lo que estoy hablando Aquí Pero algo que me pasó Una persona Compró Una camioneta De altísima gama En Estados Unidos La camioneta Estaba inundada La compró Casi regalada Estaba inundada El agua Llegó a la mitad Se la llevó A Venezuela La prendió La pintó La reparó Una joya La camioneta Espectacular Pero Tenía un problema En la transmisión Automática Que nunca pudo Solucionarse Bajaron la caja Los especialistas Las eminencias En cajas automáticas Bajaron la caja Le pusieron Absolutamente Todo nuevo Discos Bueno Todo 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 Montan la caja Quedó igual Se lo llevan A otro taller Otro Esto no pudieron Se lo llevamos A otro Bajaron la caja Exactamente La historia Repetida Quedó Exactamente Igual El dueño Del taller Sabiamente Perdón El dueño De la camioneta Sabiamente Decide Comprar Una transmisión Nueva De paquete Se la trae De Estados Unidos Lo que no quisieron Hacer en Estados Unidos Lo hizo él Y Se le instala La transmisión Nueva Y quedó Exactamente Igual En este punto Él da conmigo Me lo lleva Al taller Y yo En dos días Le entregué La camioneta Cero detalles La caja Ni la toqué Le hice un escaneo A la caja Pero ni la toqué Y el problema Fueron Los sensores de oxígeno Estaban dañados Los sensores de oxígeno Y no solamente Pude detectar Que estaban dañados Sino que pude relacionar Los sensores de oxígeno Con la caja Y pude entender Por qué se dañaron Incluso pude Investigar Hasta Se podría decir Que esto Esto que les estoy Enseñando Es para Un escaneo Forense Se puede usar Esa palabra Porque Pude incluso Los sensores viejos Detectar Que cuando la camioneta Se inundó Estaba encendida Y estaba caliente A una temperatura De trabajo nominal Estaba más de 100 grados centígrados En la camioneta En el momento Que se inundó Solamente detectando Cómo se dañaron Los sensores de oxígeno Precisando Que en efecto Estaban dañados Y entendiendo Ampliamente Y sin locuras La coherencia La lógica La relación Que había Entre los sensores dañados Y la falla De la transmisión automática Estos especialistas En cajas automáticas Fueron muy eficientes Bajaron Esa enorme Transmisión Yo nunca me atrevería A bajarla Porque parecía Una nevera Una heladera Inmensa La transmisión La bajaron La desarmaron Me imagino La infinidad De piezas Que tiene La armaron Otra vez Y funcionó Fueron eficientes Pero el efectivo Fui yo Aplicando esto Que les estoy enseñando Aquí Entonces Unan los puntos Poco a poco Vamos a ir forjando Ese carácter Esa lógica Automática Pero Vean Lo importante Que es esto Entonces Un buen like Síganme en Instagram Por cierto Ahí estoy subiendo En el canal De Instagram TV Y seguimos ahora Con Creo que la compresión Vamos a ver ahora La línea de la compresión Y se está poniendo bueno No